Segundo vídeo de álgebra en donde hablaremos de las operaciones algebraicas si no has visto todavía el vídeo de expresiones algebraicas que está antes de éste, ¿qué estás esperando? vamos a iniciar Operación algebraica en el fondo sería la combinación de letras con números yo te digo a ti a más tres veces a por ejemplo cómo se hacen esas operaciones básicamente vamos a trabajar la suma la resta multiplicación división cómo se trabaja la multiplicación cuando es distributiva de aquí en adelante vamos a tener como una secuencia de estos digamos este tema para este ejemplo rapidito tú vas a pensar es con números si tú tienes por ejemplo 5 más 3 por 5 piénsalo así de aquí en adelante puedes hacer esto 5 más 3 por 5 que puedes hacer tú bueno tú puedes decir que eso es 5 más 3 por 5 que es 15 y eso daría cuánto 20 cierto o también puedes decir mira pero si yo tengo un 5 acá y luego tengo 3 veces el 5 en el fondo que tengo 4 veces el 5 me sigues si tienes un 5 y 3 veces el 5 pues al final tienes 4 veces el número 5 y 4 por 5 20 mira que los resultados dan lo mismo entonces acá básicamente lo que vas a representar siempre es agrupar términos iguales que si en otras otras personas con su estilo que se lo respeto completamente empiezan a decir bueno si tienes una manzana y tienes tres manzanas al final son cuatro manzanas es exactamente lo mismo pero si te vas a matemática con aritmética se representaría así si tienes a y tres veces a pues básicamente escribes que tienes cuatro veces el valor de a ahora quiero resaltar algo que si tú colocas un punto la multiplicación de aquí en adelante para álgebra sobre todo es un punto o se deja de esta manera por el hecho de que si colocas una equis se puede confundir con la equis de una letra entonces de aquí en adelante si tú tienes un número con una letra juntos o tienes dos letras juntas es una multiplicación es el producto recuerda que si yo te digo a ti el producto de dos números dos números cualquiera bueno agarra un valor a y un valor b y ya escribiendo a b estamos diciendo el producto de dos números y si no se coloca un punto sino las letras juntas estamos diciendo que están multiplicando entonces básicamente tengo aquí un borrador súper estrella mira el nuevo borrador que tenemos más práctico básicamente la idea sería esa tú puedes creer cuatro por a o simplemente representa acá esto como cuatro veces a ahora si vamos a ir ya poco tampoco la idea tampoco sería ir corriendo porque hay personas que quieren aprender esto y quieren ya correr pero todavía no saben gatear vamos a calmar vamos a darle con calma entonces la suma y la resta ya depende de lo que tú tengas ahí a la mano si tú representas ahora 3 a menos 4 a qué pasa si tú tienes tres veces un billete de alguna denominación de tu país tienes tres veces un billete y te quitan cuatro veces el mismo billete tú dices pero me estás quitando más de lo que tengo pues en aritmética que se hacía cuando teníamos 3 menos 4 dime que se hacía cuando era 3 menos 4 pues se restan y se coloca el signo de mayor 4 menos 3 es 1 y el signo de mayor es este menos 1 aquí pasa lo mismo entonces si tú tienes 3 a menos 4 a que vas a tener menos por el valor del mayor una vez el valor de a pero multiplicar por uno es exactamente dejarlo igual multiplicar por uno no altera y por eso se representaría menos a de aquí para acá ya cuando uno tiene práctica entonces básicamente recuerda que estos vídeos para trabajar desde cero si ya maneja todo esto vas adelantando de a poquito y vas viendo donde te conviene a ti ver el vídeo si este menos este este es más pequeño que este pues tienes menos a si tuvieses por ejemplo a menos 4 a 1 menos 4 sería menos 3 cierto por lo tanto te quedaría así menos 3 a entonces básicamente las operaciones tú las vas a determinar si tienes letras diferentes atención a esto si tienes por ejemplo ahora 3 a más 4 b hermano eso se queda así usted no puede escribir hay personas que lo hacen usted no puede escribir 7 veces porque 3 más 4 es 7 7 a b y tú ves como por qué o sea 3 veces un número más 4 veces otro número es como yo tenga 3 marcadores de estos negros y 4 marcadores de estos azules si lo sumas tienes 3 negros y 4 azules tú no puedes escribir 7 negros azul porque tú no estás combinando la tinta de los marcadores si me hago entender entonces en el fondo cuidado con agrupar esos términos que no son básicamente lo que se diría semejante por la parte algebraica número y letra combinado número y letra combinado si tú lo vas a agrupar tiene que ser de la misma digamos elemento el cada uno cada uno de ellos lo vamos a llamar término la variable o en la letra que está acompañando va a tener un valor al lado que le vamos a llamar coeficiente eso más adelante lo vamos a hablar también con la parte polinómica cuando hablemos de polinomios que también está en álgebra más adelante vamos a ver que esto sería como que variable coeficiente y exponente para poder hacer digamos las operaciones con respecto a estos valores entonces aquí sería básicamente lo que es la suma y la resta si ahora qué pasa cuando tenemos una multiplicación la multiplicación la multiplicación hay que tener un poquito de cuidado qué sucede si yo te digo a ti 2 que multiplica a 3 más 4 qué harías tú tú me dices no pero 3 más 4 es 7 entonces sería 2 por 3 más 4 que es 7 y daría 14 pero dime tú a mí si no podríamos esto también mira 2 por 3 más 2 por 4 es más largo cierto pero es aritmética es la base de lo que te voy a escribir ahorita 2 por 3 sería 6 más 2 por 4 que serían cuánto 8 y cuánto 6 más 8 14 mira lo que da lo mismo qué estamos haciendo la única manera de hacer distributiva es que tú tengas un número que está multiplicando a una expresión que tenga una suma algebraica suma o resta de términos ¿por qué te digo eso? porque hay personas imagínate que tienes 2 por 3 por 4 ¿qué harías tú allí? 2 por 3 6 por 4 24 ¿da lo mismo? no da lo mismo hay personas que cuando lo ven así dicen bueno 2 por 3 y 2 por 4 no hay por qué esto es un producto de términos el producto se hace completamente lineal de izquierda a derecha cuidadito con eso ¿por qué te hago énfasis en esto? porque qué pasa si algebraicamente ahora tú tienes A que multiplica A B más C ahí es donde empieza el detalle mira que ahí tengo el producto como no hay nada ahí escrito es un producto A que multiplica A B más C allí se representa A por B más A por C conclusión quedaría A B más A C ¿por qué hago énfasis en eso con respecto a esta de acá abajito? y estoy caminando mucho por aquí pero para que te me actives mira ¿qué pasa si tienes A por B por C? A por B por C se queda así es el ejemplo del 2 por 3 por 4 hay personas que creen no queda A por B y después A por C no cuidado con eso ¿de acuerdo? entonces básicamente la idea de la multiplicación es la interpretación de la operación que se tiene y de qué forma tú lo vas a representar ¿en qué situaciones también es clave esto? en la división voy a ir colocando acá esto unos punticos en la división por ejemplo mira lo siguiente si tú tienes aquí A por B dividido A o tienes A por B dividido B o mejor aún A más B dividido A o A más B dividido B son cosas totalmente diferentes ¿qué te invito yo para que pruebes cuando estás practicando? métele número a eso métele número a eso ¿cómo así? ¿qué puedo hacer aquí? imagínate que el valor de A es 2 entonces pones un 2 aquí y un 2 acá imagínate que el valor de B es 3 y sustituyes y sacas la cuenta por ejemplo quedaría 2 por B que es 3 dividido 2 y 2 por 3 es 6 dividido 2 da 3 por eso es que uno dice en el fondo que este se cancela con este entonces aquí arriba si tú tienes una multiplicación multiplicación este se cancela con este por la misma razón de lo que te acabo de explicar acá ¿y qué queda? B si lo haces aquí ¿qué sucede? se cancela B con B ¿y qué queda? A aquí y aquí no puedes hacer eso cuidado que es una de las principales fallas hay que decir no, que yo tengo A más B entre A no, bueno A se cancela con A pana estás sumando no estás multiplicando haz la prueba ¿qué pasa si tú aquí donde está la A colocas un 2 más 3 dividido el 2 que es el valor de A ¿sí? 2 más 3 ¿cuánto da? 5 5 dividido 2 ¿cuánto da? sácale la mitad 5 2,5 ¿cierto? mira que si lo escribes así da 2,5 si tú llegas a cancelar esto queda solo el valor de B que sería 3 y 2,5 no es igual a 3 no vayas a aproximar 2,5 no es igual a 3 entonces básicamente tú ahí no puedes hacer eso y la expresión como queda hermano eso queda así ahora lo que te invito yo es a pensarlo de esta manera ¿te acuerdas? en fracciones cuando trabajamos en aritmética lo voy a escribir arribita que trabajamos lo siguiente si tú tienes un número más otro dividido sobre el mismo valor atención a esto si tienes un número más otro dividido sobre el mismo valor uno hacía operaciones algebraicas para construir una sola fracción pero ¿qué pasa si tú tienes por ejemplo 2 entre 2 más 3 entre 2? no, que un número sobre sí mismo da 1 sí pero ¿qué pasa? si tú tienes una suma de dos fracciones de igual denominador ¿qué sucede? queda un solo denominador y suma los de arriba 2 más 3 lo que tienes aquí ¿cierto? ¿y cuánto es 2 más 3? 5 medios ¿cuál es mi invitación? ir hacia atrás cuando quieras algebraicamente separar mira lo que vas a hacer si tienes esto te puedes alejar separando en una suma de dos fracciones y mira que la de la izquierda es 1 ¿sí? entonces ¿cómo puede representarse esta de acá? mira separando a entre a más b entre a este sí se puede hacer y algo sobre sí mismo no importa lo que tú sé lo que tú tengas algo sobre sí mismo no importa lo que sea es igual a 1 por lo tanto esta de acá arriba sí se puede representar como esta de acá abajo y mira que si aquí tú simplificas el 2 entre 2 daría 1 1 le sumas 3 medios daría esto te invito a que dejen aritmética las fracciones y eso da el 5 medios conclusión esta operación algebraica se puede representar de esta forma por ende ¿cómo queda esta? ayúdame sé que lo estás haciendo allí conmigo sé que estás ahí conmigo vamos ¿cómo quedaría? a sobre b más porque quedaría con el denominador más b sobre b que es 1 entonces observa cómo cambia el asunto y cuidado con algo esta no es igual a esta fuesen iguales si a y b estudiesen al revés porque tú tienes 1 más b sobre a es lo mismo que b sobre a más 1 pero ahí ve están al revés es como si escribieras 1 más 3 medios y aquí 2 tercios más 1 son dos cosas totalmente diferentes y aquí en adelante que te invito yo las operaciones algebraicas tú la vas a ir haciendo a medida que la práctica te va llevando ¿si? lo que sí porfa está muy pendiente de la operación que tengas empieza a sustituir con números para que no te confundas nunca eso se le llama particularizar agarrar una expresión algebraica y particularizar o sea hacerlo con un valor en particular meterle números para ver cómo queda y cuánto da y así comparas si tú tienes expresiones que son iguales por eso es que aparece por ahí en internet los famosos memes voy a quitar esto de acá un segundito por eso es que aparece por ahí en internet los famosos memes donde la gente escribe a más b al cuadrado igual a a cuadrado más b cuadrado esto es un error común hay gente no que esto es igual a este más adelante en los productos notables lo vamos a trabajar pero esto no es igual a esto lo vimos en el video anterior donde esto se llama el cuadrado de la suma de dos números y esto de acá se llama la suma de los cuadrados de dos números métele valores a ya veis saca la cuenta para que veas que esto no es igual se representan de formas diferentes pero eso básicamente para la parte algebraica no son letras y ya métele número a eso siempre como dije coloca siempre en la expresión que tengas números para que puedas probar si puedes simplificar o no puedes simplificar las cosas a partir de allí empieza ya la base de cómo realmente se realizan esas operaciones algebraicas cómo se suma cómo se resta cómo se hace la multiplicación esto cómo queda esto queda igualito eso no necesitas representarlo de otra forma ahora si tú dijeras a por b por a ya eso es otra cosa esta quedó más fea a por b por a cómo queda el asunto ahí es donde se empieza a meter potenciación mira aparecen dos veces la a pues a por a es a cuadrado ahí aparece una b ah bueno eso se representa entonces como a por a que es a cuadrado por b el orden de los factores no altera el producto un número o una letra que está multiplicando de aquí en adelante quédate con esto para ir cerrando un número que está multiplicando se le llama factor entonces si tú tienes a cuadrado por b que son dos factores que se están multiplicando el orden en que tú lo escribas no altera el resultado del producto el resultado de una multiplicación es lo que se conoce como producto por lo tanto es de ahí donde sale esa frase célebre tú puedes escribir eso como a cuadrado por b o lo puedes escribir como b por a cuadrado sin necesidad de escribir el punto de la multiplicación escribir directamente b a cuadrado ya se sabe que es un producto métele valores pon aquí un 2 un 3 y un 2 2 por 3 6 por 2 12 2 al cuadrado es 4 por 3 12 estoy metiendo los valores de a y b que son 2 y 3 para probar b es 3 y a es 2 2 al cuadrado 4 3 por 4 12 mira que no importa cómo lo escribas da lo mismo para particularizar no vayas a poner el 0 no vayas a colocar el 1 te recomiendo que empieces del 2 en adelante y colocar números muy grandes no te vayas a poner exquisito no vas a colocar pi no moscas ponen números bonitos para que la operación sea práctica para ti las operaciones algebraicas son esto la idea es que básicamente tú con ejercicios vayas engranando vayas entendiendo de qué se trata con la práctica se logra todo si te gustó y quedó claro recuerda el like suscribirte comentario campanita estoy fastidioso no no importa aquí está aquí está para que te suscribas aquí está la lista de reproducción para que te dejes llevar chao chau chau